¡Que viene la Navidad! ¡Que viene! ¡Que viene! Se nota que me gusta, ¿no? Y como se come bien, pues también se tendrá que postrear bien ¿Postrear? Postrear... Me acabo de inventar otra palabra No pasa nada, otra más Para mi diccionario personal El caso Postre, muy fácil, muy fácil Muy rápido, muy rápido, muy rápido Muy rico, muy rico, muy rico Para postrear estas navidades Con mucha calidad Con esta crema de café que está espectacular Pero antes de ir con la receta Por favor, suscríbete a mi canal Compártelo con tus amigos Dale a la campanita para que no te pierdas Ningún vídeo y deja unos deditos arriba Que eso, me ayuda mucho Los ingredientes que vamos a necesitar son 120 gramos de azúcar 10 gramos de café soluble 125 mililitros de agua Galletas María al gusto Y chocolate en tableta al gusto Porque lo vamos a usar a modo de decoración Lo primero que vamos a hacer Es colocar el azúcar, el café y el agua En un cuenco Y con ayuda de unas varillas eléctricas Vamos mezclando Primero a velocidad suave Y luego vamos subiendo poco a poco la velocidad Lo tendremos que batir Durante unos 5 minutos aproximadamente Poco a poco esta mezcla Va emulsionando Va cogiendo como textura de crema Un color, un olor sale de aquí Que esto es... Dios mío, qué rico Me encantaría mandaros el olor Porque huele delicioso Y... Bueno, espectacular Y luego en un vasito Colocamos un poquito de la mezcla Encima unas galletas picadas Colocamos otra cucharada o dos de la mezcla Lo que prefiramos según el tamaño del recipiente Que hayamos escogido Yo os recomiendo que sea transparente Para que quede más bonito Y deconamos con un trocito de galleta Y con un poquito de chocolate rallado al gusto Y listo Lo podéis acompañar también de chocolate blanco De... Yo qué sé Fresas Lo que os dé la gana Dadle vuestro toque personal Este postre es simplísimo Y está súper rico Así que yo os lo recomiendo Por supuesto Antes de iros Por favor suscribíos a mi canal Compartidlo con vuestros amigos Dadle a la campanita Para que no os perdáis ningún vídeo Y dejadme unos deditos arriba Y también puedes seguirme en mis redes sociales En Facebook En mi página web Y en Instagram Encontrarás los enlaces En el cajetín de la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!